Por favor, buenos días, si nos pueden dar información acerca de su programa, qué es y sus nombres. Yo soy Maggie Villarroel, él es Kevin Johnson. Bueno, él es reclutador de nuestro programa, yo soy la coordinadora de reclutamiento y pues nuestro programa, Programa Educativo para Emigrantes, se trata sobre el reclutamiento de niños que califiquen, que hacen movidas por necesidad económica y la cual sus padres trabajen en la agricultura, la pescadería o en las plantas procesadoras de carne, que eso lo hace elegible, ¿verdad? Una vez reclutado el niño a nuestro programa, proveemos servicios adicionales a las escuelas, como extratutoría, después de la escuela, le proveemos útiles escolares, ¿qué más? Los ayudamos a registrarlos en las escuelas, inscribirlos en las escuelas. ¿Me pueden decir cómo se pueden comunicar con ustedes? Perdón, tenemos las tarjetas aquí con nosotros y vienen acá por el momento, tenemos el número de teléfono de la oficina, como yo como reclutador, tengo una tarjeta con número de teléfono personal, que siempre le da problemas a las familias o hay familias que nos piden más tarjetas para compartir, para que te llamen. Para las personas que van a ver este video en nuestras plataformas digitales, ¿la página web de ustedes cuál es? ¿Y el teléfono? Preguntarnos en el 866-213-9621 o al 662-325-1815. ¿Y la página? La página web es el mmesc.college.msd.edu. It's very long. Está muy largo. Muy bien. Mejor que nos llamen. Los teléfonos y más que todos los teléfonos. Sí, mejor que nos llamen. No es para todos, pero muchos calificarían. Calificarían. La familia tiene que ser familia reciente, que tenga menos de tres años en el área, que venga con sus niños, los niños y quitos a la escuela, y que las familias trabajen ya en procesadoras de carne, pescado o agricultura. Y siéntanse cómodos en llamarnos porque hablamos español. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.